Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote en mis horas añorándote La noche, tu fondo y soledad es toda mi compañía Y me hace solo recordar lo triste de mi vivir Empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar De decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré La soledad me espalda No quiero ver que mi vida se fue Y está haciéndome falta La joven ¡Guayalero! Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré La soledad me espalda No quiero ver que mi vida se fue Y está haciéndome falta ¡Guayalero! Joven Joven Joven